Enrique Peña Nieto Enrique Peña Nieto en Baja California Señor, yo creo que tuve una conferencia Ahorita, dar información a los medios Sobre el tema este que está calientito ¿Qué nos puede decir? Que se están calentando los ánimos Y que esta marcha Que tienen pensado Realizar algunos jóvenes El próximo sábado Por parte de la colegación De campaña Enrique Peña Nieto En Baja California Nos mantenemos al margen No caeremos en provocaciones Ellos tienen la libertad de expresarse Y nosotros tenemos la libertad De hacer nuestras actividades proselitistas Por lo que Nos mantenemos al margen Para no caer en provocaciones Esto se anunciaba que para el día sábado Iba a ser la marcha, algo así, ¿verdad? Así es, y el día sábado Nosotros tenemos actividades proselitistas Todos los Simpaticentes de Enrique Peña Nieto Y las haremos en otros sitios Que no tengan que ver con la marcha Porque No hay duda que ellos quieren Que caigamos en provocaciones Porque la marcha la están terminando Aquí en la Cuarta Revolución No es más que nada Lo están provocando Muy bien ¿Algo más que desagregar a la ciudadanía? Nada Que finalmente Enrique Peña Nieto Va arriba en las encuestas ¿Por qué? Porque es un candidato Comprometido con los mexicanos Un candidato Que ha hecho propuestas viables Todos los días Y que el próximo Primero de julio No tengo la menor duda Que tendremos Presidente de la República Nuevo Que será Enrique Peña Nieto Muchas gracias Gracias